Hay 28 signos luna. Asegúrate de ver en qué grado se encuentra tu luna. Este Nassatra está en escorpio y está representado por el cetro de un rey. Acerca del Naxiatra. Los Naxiatras en la astrología védica son constelaciones lunares y manifiestan directamente sus expresiones. La luna cambia de signos, casas, aproximadamente cada 2,3 días. Se requieren 28 días para moverse a través de los 12 signos zodiacales, que se traducen en dos semanas de luna creciente, media luna brillante, y dos semanas de luna menguante, mitad oscura. La luna está relacionada con nuestra intuición, inteligencia y nuestras emociones naturales. Los 28 Nassiatras tratan con estos sentimientos y emociones que cambian constantemente según la posición de la luna. Reflexiones de Anurada Anaxiatra. Los nativos de Anurada Anaxiatra son percibidos como personas amorosas y cariñosas que no tienen ninguna dureza en su interior, además de que son inmensamente sensibles desde dentro y poseen una composición mental frágil junto con fluctuaciones en los pensamientos. Están dotados de una combinación fantástica y son personas creativas para las que se les puede ver involucrados en el ámbito artístico y creativo. Son personas verdaderas y amables que extienden la mano a todos y respetan a los que están alrededor y, al final, son almas vivaces que disfrutan de sus vidas. Impactos barra resultados para hombres nativos nacidos en Anurada Anaxiatra. Aparición de la gente de Anurada Anaxiatra. Se percibe que los nativos masculinos de Anurada Anaxiatra están dotados de una personalidad hermosa y mucha atracción por su personalidad, lo que los hace altamente dominantes y posee un encanto natural. Los nativos de la arena de Anurada están dotados de una cara bellamente formada y ojos brillantes para mejorar aún más su atractivo en la Tierra. Por otro lado, si las posiciones planetarias en la carta del horóscopo de Anurada no serían muy favorables, entonces el nativo podría tener una mirada severa y serena. Actitud y camino de vida de los nativos de Anurada Anaxiatra. Se percibe que los nativos varones de Anurada Anaxiatra enfrentan muchos obstáculos durante el camino de su vida, ya que el camino de su vida sería muy difícil, pero estas personas seguirían caminando con una actitud positiva hacia la vida y nunca se quedarían atrás. Son personas vivaces que tratarían de mantener la calma en su actitud incluso en medio de muchos problemas. Se percibe que la gente de la arena de Anurada acarece de paz en la vida, además de que tienen una formación mental desequilibrada. Caminarían con muchas fluctuaciones en sus vidas y así sucesivamente en sus pensamientos. Los nativos de Anurada Anaxiatra son almas amorosas y amables que pensarán bien para todos los que están cerca, pero si reciben algún daño, entonces no perdonarán a la persona fácilmente. También llevarían una combinación fantástica que los hace creativos en su enfoque. Estos nativos también disfrutarán de sus vidas en tiempos difíciles pero no se olvidarán de los problemas, ya que sus pensamientos seguirán surgiendo en su mente, pero al final, son personas optimistas y fuertes. Los engendrados de Anurada Anaxiatra son creyentes de la presencia divina y creen en pasos honestos, pero la situación es que no pueden permanecer mucho tiempo en ningún confinamiento ni en ninguna relación por ser, sin intención, independientes en el centro. Frente profesional Se percibe que los nativos varones de Anurada Anaxiatra son muy trabajadores y sinceros en su lugar de trabajo, además de que persiguen todas las cosas con la determinación estricta de cumplir con sus responsabilidades, lo que los hace sentir agradecidos y reconocidos por sus superiores. Se dan todo en su trabajo que los lleva hacia las alturas. Estas personas también podrían hacer el bien en su área de negocios. Se percibe que los engendrados de Anurada Anaxiatra comienzan a ganar desde una edad muy temprana, casi a los 17 o 18 años de edad, pero su caminata abarcará gran parte de los obstáculos hasta la edad de 48 años, lo que hará que sea un lugar difícil para ellos pero no se detendrán. Y después de los 48 años de su edad, entrarán en su periodo más feliz y brillante después de los 48 años de edad. Este periodo traerá toda la paz en su vida que estaban buscando en todo. Si la posición planetaria abarcara la Luna con Marte, harían que la persona se involucrara en el ámbito de las drogas, el sector químico o médico. Retrato familiar Los nativos masculinos de Anurada Anaxiatra son percibidos como personalidades autodidactas, ya que carecerían del apoyo de los padres en el camino de su vida, ni sus hermanos aparecerían como su soporte de alguna ayuda. Además de esto, habría algunas diferencias entre el hijo y el padre. Habría varias razones detrás de la permanencia de Neítib lejos del hogar de nacimiento y en muchos de los casos de sus padres y hermanos. El camino conyugal de los nativos de Anurada será feliz y traerá algo de brillantez en la vida del nativo, ya que sería mucha paz y amor en el hogar, además de que están dotados de buenas esposas que llevarán todos los atributos para embellecer sus vidas. Llevará todas las cosas posibles a sus hijos para que crezcan bien en las direcciones correctas, por lo que se cree que sus hijos también alcanzan alturas por encima de los nativos. Salud Se percibe que los nativos de Anurada están dotados de buena salud en tierra, además de que pueden tener algunos pequeños obstáculos que incluyen ataques de asma, tos y resfriado, problemas dentales, dolor de garganta y estreñimiento. Estas personas tendrían problemas mucho más graves y de mayor duración, pero serán descuidados en su enfoque hacia la salud. Impactos barra resultados para mujeres nativas nacidas en Anurada Anaxiatra. Aparición de mujeres nativas de Anurada Anaxiatra. Los nativos femeninos de Anurada Anaxiatra son vistos por estar dotados de bellas miradas junto con un encanto natural para captar la atención de muchas personas, además de que cuentan con una bella formación de cuerpo que mejora aún más el dominio de su personalidad. Estas mujeres tienen mucho atractivo y atractivo en su fuerte personalidad. La actitud y el camino de la vida de las mujeres nativas de Anurada Anaxiatra. Los nativos femeninos de Anurada Anaxiatra son almas puras y afectuosas que llevan una actitud amable y suave hacia todos alrededor, además de que son tranquilos, sensibles desde dentro y poseen una compostura mental fluctuante. No hay presencia de matices agresivos en las niñas de Anurada, ya que son individuos muy amables y generosos, además de ser personalidades de corazón puro. Se cree que las mujeres de Anurada Anaxiatra son simples personas vivientes que nunca llevarán ninguna vanidad en su vida, ya que no creen que las cosas de la vanidad y el amor sean lo que son en realidad. Son almas completamente honestas que perseguirían el camino leal para toda la vida. Son almas desinteresadas que pensarían que son buenas para los demás y que son realmente meílavals en el entorno. Estos nativos desembolsan respeto a todos alrededor, mientras que en la otra parte reciben mucha reverencia de todos por sus atributos. Los nativos de la arena de Anurada son percibidos como verdaderos creyentes de la divinidad por lo que podrían verse involucrados en arenas piadosas, además de que creen en los servicios sociales. Al final, estas personas enfrentarían un camino tranquilo y difícil de la vida hasta su edad adulta, pero estos nativos nunca abandonarán su actitud positiva y su enfoque hacia la vida, y esa es su verdadera fortaleza. Frente profesional Se percibe que las nativas de Anurada Anaxia Traa son personas leales y determinadas que trabajan en conjunto y que su verdadera sinceridad y su arduo trabajo los lleva hacia las alturas, y se cree que estas personas alcanzan los montes en la tierra. El problema aquí es que enfrentarían muchos obstáculos en el camino, pero su optimismo los llevaría hacia la victoria. Los engendrados de Anurada Anaxia Traa están dotados de una visión fantástica y una mezcla creativa en su personalidad que los llevará hacia el escenario de la música y las artes, además de que también podrían tener un grado significativo en música o baile. Podrían estar en la cima de la arena creativa y artística por haber nacido con sus atributos. Los individuos de Anurada Anaxia Traa comenzarán a trabajar a una edad muy temprana, casi a los 17 o 18 años de edad, pero la situación es que enfrentarán un camino difícil hasta la edad de 48 años y su periodo brillante comenzará después de eso, cuando recibirán todo la felicidad y satisfacción junto con mucha paz en la vida. Retrato familiar. Se percibe que las personas de Anurada Anaxia Traa son niños sin su apoyo familiar, ya que ninguno de sus padres ni sus hermanos estarían al lado de ellos para su crecimiento y así sucesivamente son personas hechas por sí mismas. Las razones serían variadas debido a que estos nativos deberían vivir lejos del lugar de nacimiento y de la familia. Se cree que las mujeres de Anurada Anaxia Traa son almas devotas que confieren toda su devoción y dedicación a sus esposas y que se convertirán en esposas admirables que recibirán todo el aprecio y el amor de sus suegros. Además de esto, se echarán a sí mismos para llevar a sus hijos a las alturas y emergerán como la madre ideal mientras crecen a sus hijos. Salud. A las mujeres de Anurada Arena se les otorga un buen camino de salud, ya que no abarcará muchos obstáculos ni mucho más, mientras que las más pequeñas incluirán tos y resfrío, dolor de cabeza, problemas dentales, estreñimiento, dolor de garganta y asma, además también tendría algunos problemas menstruales. En total, no habría muchos problemas serios para los nativos de Anurada. Favorable, energético, enérgico, amante de la diversión popular, atractivo, vigoroso, sabio, buscador espiritual interesado en el conocimiento antiguo, gran trabajador, capaz de predecir, devoto, de confianza, sano, acomoda a muchas personas, disfruta de la vida social y de las organizaciones, disfruta viajar beneficios más si viven lejos de su lugar de nacimiento, capacidad de atraer y mantener amistades, cooperar con otros, capacidad para liderar y formar alianzas. Desfavorable, necesita alimento constante, se siente culpable por cosas no deseadas, guardado, engañoso, reprimido por otros no puede hacer frente al hambre o la sed, emocionalmente necesitado rebelde, se adhiere a los malos consejos y sufre consecuencias, celoso y controlador de los demás, sin darse cuenta de su impacto en los demás, puede estar descontento debido a la falta de crianza materna, desafiante, vengativo, se mueve con frecuencia debido a la insatisfacción, se esfuerza demasiado por el progreso espiritual. Profesiones, actores, músicos, administración de empresas, industria de viajes, dentistas, abogados criminales, ingenieros de minas, científicos, estadístico, matemático, medium psíquicos, astrólogos, espías, fotógrafos, cine, industrial, consejeros, psicólogos, exploradores, diplomáticos, ocupaciones relacionadas país extranjero, organización de actividades grupales barra institución ejecutiva. Actividades favorables, relacionarse y socializar con amigos, actividades grupales, investigación científica, viajes a tierras extranjeras, inmigración, sanación, meditación, tareas financieras, exploración, acciones encubiertas. Actividades desfavorables, comienzos o eventos inaugurales, matrimonio, confrontación, actividades de rutina o comunes. Gracias y no olvides suscribirte.